Llegamos a Aika Nissan, acá en la ciudad de Neuquén, donde se hizo el lanzamiento de la nueva Frontier. Acompáñennos a recorrer y a conocer esta nueva versión de la camioneta. Estamos acá haciendo el lanzamiento de la nueva Frontier, que vienen nueve versiones distintas, con un restyling totalmente diferente a la versión anterior, muy mejorada, y está justamente pensada para superficies como la de Neuquén, que tiene una disparidad enorme de terrenos y diferentes tipos de utilidades. La gente de la ciudad, el asfalto, el ripio, el hielo, la nieve. Tenemos un producto, estamos traciendo un producto nuevo sumamente competitivo para beneficio de todo, para que se pueda disfrutar en la zona. Está, digamos, la base, que de todas formas tiene caja automática, y además están también las 4x4, un poco más adaptables, como decías vos, a las distintas superficies, que a veces se complejiza, y sobre todo en invierno, ¿no? Así que se adapta un poco a todo eso. Tenemos de todo un poco. La gama de inicio es más pensada, digamos, para la parte por ahí de trabajo, es más rústica, pero todos tienen algo en común. Esta nueva camioneta que llegó es la camioneta más segura del mercado. Desde la versión de inicio hasta la más completa, está pensada para la seguridad del que maneja, para poder disfrutarla. Todas vienen con 6 airbags, frenos a disco en las 4 ruedas, ayuda de manejo. La verdad que es un producto totalmente diferente. Es para, justamente como hablábamos recién, para poder disfrutar en esta zona, no estar limitado por lo que el vehículo te puede dar, sino por lo que uno tenga ganas de hacer. Ustedes han estado presentes en varios eventos, ¿cómo va a seguir toda esa, digamos, promoción para que la gente pueda conocer el producto? Mirá, la verdad que estamos en una provincia maravillosa. Lugares, paisajes, vale la pena descubrirlo, pasear. Nosotros vamos a estar apoyando distintas fiestas locales, eventos. Tenemos un cronograma a definir, pero ya sabemos que vamos a estar participando. Vamos a estar en Cerro Catedral, vamos a estar en San Martín de los Santos, en Chosmalal. Vamos a estar dando vueltas por todos lados para que todo el mundo pueda conocer la camioneta y disfrutarla. ¿Cómo pueden contactarse? ¿Qué días y horarios pueden acercarse acá al concesionario? Mirá, nosotros tenemos el horario comercial, es desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, y desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, los días sábados. Lo más fácil y lo más cómodo hoy es cualquiera del teléfono, desde el celular, desde la compu. A través de la página web nos mandan un mensaje y tenemos gente que está disponible para contactarse permanentemente. ¡Gracias!